¿Quieren saber cómo pasó esto? Quédense a ver. Tras mamá saluda, pero sé de esconderse. Oigan, ya llegamos a la locación. Estoy muy emocionada porque estamos en la casa del Indio Fernández. Wow. Por ahí dicen que está embrujada, ¿será? ¡Hola! En la cara, aparte. Bueno, pero deja de ignorarme. Sí, yo sí creo que está embrujada. Sí, estoy más asustada que triste. ¿Por qué estás asustada, Fer? No te pases, ve esto. Detrás de cámaras estoy tratando de llorar. Pero estoy muy asustada por los juguetes que están aquí atrás de mí. ¿Juguetes? Pero siempre estos son nuevos. Estos son los que no. Ah, no manches. Cierto. Y la voy a voltear. Las de acá se ven que son recientes. Yo estoy en shock con esta casa. Es gigantica y está una cosa muy preciosa. Ah, bueno, de hecho, esta parte aquí es el cuarto, que fue donde durmió esta... Marilyn Monroe. Él estaba mucho en Hollywood porque él era la figura del Oscar. Es la figura de su cuerpo de Lindy Fernández. Qué fuerte, qué emoción. Sí. 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 Hay un cuadro de Diego Rivera que está pintado de una foto que estaba aquí. ¿Toda todavía? Es que sí, es increíble. ¿Vas a grabar? Sí. Ok, tenemos un desastre. Pero quiero enseñarles el gran look que acabamos de crear. ¡Ay, se ve increíble! Con collard, con collard block. Pueden opinar, pero igual de todas maneras... No les vamos a acercar. Aunque quisiéramos. Y van las medias verdes. Y sus batitas blancas. Amamos. Repíteme exactamente así. ¿Y bajo la cabeza? Exacto. Y ahí levantas. ¿Y me veo el espejo? Ajá. A ver. ¿Triste o seria? Triste. Triste. Ok. Dios mío santo. No puedo más, no puedo explicarlo, me cuesta respirar. No puedo más, no puedo explicarlo, me cuesta respirar. Ok, bien, estamos grabando la segunda parte del video. Ah, ya, ya se volteó. Pero es que Whisky me estaba viendo con tristeza. La protagonista de hoy es mi abuela. Que básicamente es la versión de Fer Halil, pero en grande. Entonces, va a estar muy cool este video. ¡Ay, ya quiero que vayan a verlo! Mi abuela, la verdad es que se rifa todo. Es muy, muy buena. Y se asusta. Pero como que no puede y otra vez se vuelve a caer. Eso. Me están levantando porque hicimos una escena donde parece que se cae. Obviamente no la tiramos, la pusimos delicadamente en el piso. Pero estamos muy sorprendidos de lo bien que actúa mi abuela. Se tambalea. ¿Ponte o más? Ajá. Y los abre. Ah, los abre. Ah, otra vez entonces. Lo cierra. Una, dos y los abre. Y ahora regresa a ver como el techo. No tengo idea de cómo hacerle. Lo que está difícil es con la canción de fondo. Este, pues, grita ahogado. O sea, no grites, grites si quieres. Grita como de... Pero agarrándome la cabeza o así. Sí, sí, jálate la ropa, o sea, como el cuellito. Me vuelvo súper loca. Sí, sí, sí. Ok, va. Tú me dices. Una, dos, tres. Este es el tercer outfit del día. ¡Qué bonito! Y sigo con los aretes. A ver si llegan a ver los aretes como detrás de cámaras. He usado los mismos aretes en las mismas tres tomas. Pero no nos habíamos dado cuenta. Y ya no les quiero decir. Tal vez ya es demasiado tarde. ¿Qué están haciendo? Estamos regresando a su lugar. Movieron a la señora Fernández. Llevamos ya varias horas en esta casa. Y todavía no nos ubicamos de lo grande que está. Nos seguimos perdiendo. Ajá. Está enorme. Es que la cocina está atrás de... ¡Oh! Rufles. No, estoy adicta. La cocina está como atrás de la... Ya no sé qué les iba a decir. Ya no sé qué les iba a decir. Ya me voy a dar la cocina de la cabeza. Si te lo puedes usar. ¿Cuánto triste? Toca lo triste. Yo te veo muy feliz. La grosura. O sea, ya sé. ¿Qué poder hay? Pero aguantame, aguantame. Shirt. Me da más miedo que no haya cerrado los ojos dentro de este tío. Está cañón. Ahí está. Una, dos, tres. Están muy perros. ¡Ay! Llevamos el video. Esto que ven son lágrimas reales. Todo fueron lágrimas reales. Todo reales. Yo quiero que lo vean. Está muy cool. De hecho, si están viendo este vlog. Es porque ya salió el video. Así que vayan a verlo. Sí, yo ya lo quiero ver. Están viendo ustedes el video que yo técnicamente. Sí. Si lo quieren salir. Vayan al link. Se los dejo ahí abajito para que más rápido le piquen y vayan al video. Qué emoción. Mi cabeza no iba a estar tan increíble como estuvo. Bien todos. Ojalá que las primeras semanas hayan salido bien. No, sí. 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 ¿Por qué no? Porque, según yo, mi cara de tristeza fue así. Inserta cara de tristeza de fuera. Pues bueno, terminamos. Es una gran producción. Sí. 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 Ya me intimidó la cámara